Por ese caso debería de haber ya arrestos, debería de haber ya juicios y no los hay. Es por eso que para nosotros como activistas es importante insistir en que haya justicia en nuestro país, en cualquier país que sucedan ese tipo de atrocidades. Todos los días nos damos cuenta de que nuestro México está perdiendo los valores importantes y está perdiendo sobre todo la dignidad. Es por eso que constantemente estamos luchando, estamos peleando para que las injusticias, la corrupción y sobre todo el sometimiento a nuestra nación pare. La forma más correcta de saquear o de más bien de hacer a un lado los partidos políticos es que los pueblos se conviertan en autónomos, como lo ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como lo han hecho los compañeros de Cherán, que han sacado a los partidos políticos, es decir, ni PRI, ni PAN, ni PRD, están dentro de sus pueblos. Los pueblos se están organizando autónomamente, aunque es cierto que mencionas que después de la masacre del 68, a lo que ha acontecido aún en estos días con los 43 desaparecidos, no se ha logrado nada porque cada vez hay una represión más feroz y sobre todo más injusta. Me involucré yo en la caravana de madres centroamericanas que vienen a México en busca de sus familiares desaparecidos. Había migrantes desaparecidos de más de 30 años y es que en la ruta migratoria de nuestro país en México, miles y miles de migrantes centroamericanos han sido desaparecidos. Si no estoy aquí, ¿por qué? Porque quiero principalmente defender mis derechos míos, porque si yo no soy capaz de defender mis propios derechos, ¿cómo voy a ser capaz de defender los de otros? Y por eso es importante la unidad y yo felicito a todos y cada uno de los estudiantes y de todos aquellos hombres y mujeres que ya han caminado ese largo camino de lucha y de justicia por estar aquí, por haberse levantado, por haber tomado su tiempo de levantar esa voz de esos 43 que ya no tienen voz. La meta es seguir luchando hasta que aparezcan los 43 y vaya no solamente eso, aunado a otros problemas como Néstor Asalgado, el doctor Mireles, las autodefensas, todos los procesos políticos que han estado luchando en contra de esa narcopolítica y que al final de cuentas están encarcelados. ¡La lucha sigue y sigue! ¡Gracias! ¡Gracias!